Despierta a unos diablitos. Ay, doña Tommy, muchas gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Y disculpe por todas las molestias que estamos ocasionando. Ay, pero por favor, ya te dije, hijita, esta es tu casa. Pero, quiero que me digas algo. Una cosita. Pero la verdad, hijita, la verdad. Estos bebés son hijos de Pancho. Ay, amiga, yo creo que ya, que ya mejor le cuentas la verdad, doña Tommy. Ella te va a entender, ella es mamá. Lo sabía. Por eso Berta se enteró que entre Pancho y tú había una relación. Que estos niños eran tus hijos. Mira, hijita, no te voy a juzgar, pero por favor, dime la verdad. No, doña Tommy. Yo no tenía absolutamente nada con Pancho. Uno de los bebés es mi hijo. Pero los mellizos son de Berta. Ella nunca los quiso. Apenas vio a Luz, los abandonó en la clínica y Pancho se quedó con los bebés. Ay, Dios mío, qué mala mujer. Ahora lo entiendo todo. Por eso quiero escribir a estos bebés como míos. Y que los tres sean mis hijos. Quiero escribirlos acá en Piura, ponerles mis apellidos. Homero ya, ya me dio su aprobación. Por favor, necesito que usted también lo haga, doña Tommy. Pero hija, no te basta con tener uno. Ahora quieres tener tres. Yo ya siento a los tres como si fueran míos. Además, yo le voy a contar la historia de cómo estos bebés se han aferrado a la vida. ¡Alguien nos ayuda, por favor! ¡Bombero! ¡Están las prostitutas! ¡Bombero! ¡Alguien! ¡Dale, por favor! 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 ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gherard! 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 ¡Llegad! ¡Llegad! No te puedo decir, Charly, es que me caen bien, te veo delgadita, suavecita No te puedo decir, Charly, es que me caen bien, te veo delgadita No te puedo decir, Charly, es que me caen bien, te veo delgadita